hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos una nueva función y es contar si esta función la vamos a utilizar cuando deseamos realizar un conteo con un criterio o una condición y si te toca contar como en este ejemplo una carta roja una carta negra dos cartas rojas tres cartas rojas dos cartas negras cuatro cartas rojas tres cartas negras y así te toca contar muchísimas cartas pues ya no te preocupes por esta función la vamos a aprender mediante varios ejercicios para que de una manera fácil sencilla y práctica podamos entender esta función así que comencemos aquí tenemos una base de datos donde tenemos el nombre el tipo si es hombre o mujer y si fue aprobado un crédito o no fue aprobado y dependiendo del puntaje es que fue aprobado o no aprobado el crédito y aquí tenemos un puntaje que si es inferior a 5 no fue aprobado el crédito y si es superior a 5 fue aprobado el crédito así que comencemos con el primer ejercicio cuántos hombres son entonces vamos a utilizar la función contar puntos y abre paréntesis utilizamos el rango del criterio en este caso que es el sexo punto y coma y que me cuenten los que dice m de masculino presionamos enter y me dice que hay cinco hombres en el siguiente ejercicio nos dice cuántas mujeres son que vamos a utilizar de nuevo la función contar puntos y abre paréntesis utilizamos el rango punto y coma y ahora vamos a utilizar la palabra f de femenino y nos dicen que hay tres mujeres en esta base de datos ahora en el siguiente ejercicio nos plantean cuántos aprobaron el crédito entonces vamos a utilizar de nuevo la función contar puntos y abre paréntesis el rango de criterio ya es el crédito punto y coma abre comillas y vamos a escribir aprobado cierra comillas de paréntesis y nos dice que fueron aprobados tres créditos tres créditos el siguiente ejercicio es cuántos no le aprobaron el crédito que vamos a utilizar de nuevo la función contar puntos y utilizamos el rango del crédito punto y coma y ahora el criterio es no aprobado cierra comillas cierra paréntesis y fueron no aprobados cinco créditos ahora el siguiente ejercicio nos dice cuántos no fueron aprobados pero por puntaje se recuerde que al inicio les dije que los puntajes que sean menores a 5 no fueron aprobados entonces va a utilizar de nuevo la función contar puntos y abre paréntesis el rango en estos momentos ya es el puntaje punto y coma abre comillas y utilizamos el signo menor y 5 cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter y como ve da exactamente los mismos 5 del este ejercicio y ahora vamos a hacer los aprobados por puntaje es decir que sean mayores a 5 entonces de nuevo el rango el puntaje punto y coma abre comillas y utilizamos el signo mayor a 5 cierra comillas cierra paréntesis y ahora nos da 3 que fue efectivamente el que nos dio en este ejercicio bueno esto es todo por este vídeo espero que hayan aprendido una nueva función recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no olvides en suscribirte si te gustó este vídeo dale like y hasta una próxima